Hola a todos, hoy vamos a hablar de esos grandes cambios que pasan en tu bebé de los 3 a los 6 meses y cómo puedes ayudar a su desarrollo con actividades de juego y estimulación. También te quiero invitar a que veas mi video de cómo estimular a mi bebé de 3 meses porque ahí te doy ideas de actividades que puedes hacer si tu bebé también tiene 4, 5 o 6 meses. Ayúdale a tu bebé a agarrar objetos de diferentes tamaños y formas con ambas manos. A mí me gustan los juguetes que tienen huequitos donde el bebé puede poner sus dedos para agarrar porque a esta edad su agarre no es especializado y estos juguetes hacen más fácil el agarre. Permítele que se lleve los objetos a la boca porque esta es una de las principales maneras como los bebés exploran su entorno. Ayúdale a tocarse sus rodillas con sus manos y mientras haces esta actividad cuéntale cuáles son sus manos y cuáles son sus rodillas para que empiece a crear conciencia de las partes de su cuerpo. Alrededor de los 4 a 5 meses ya empiezan a tocarse sus pies también. Ayúdale a tocarse un pie con la mano del mismo lado y cuando ya esté más sueltico y empiece a agarrarse sus pies con más independencia practica también agarrar un pie con la mano opuesta. Desde esta posición le puedes ayudar al bebé a voltearse de su espalda a boca abajo. No le des tanto soporte en su cabeza sino más soporte desde el hombro y puedes poner tu dedo índice en su cabeza para darle un poquito de soporte. La idea es que active más los músculos de su cuello. En boca abajo puedes ayudarle a tu bebé a alcanzar y agarrar objetos. Dale apoyo por debajo del brazo que está alcanzando. En boca abajo también puedes ayudar a tu bebé a pivotear sobre su estómago es decir a moverse como las manecillas de un reloj. Ponle los juguetes por fuera de su alcance y ayúdale a mover sus brazos y a empujar con sus manos para poder pivotear sobre su barriga. Dependiendo de qué tanta estabilidad ya tenga el bebé boca abajo en sus hombros le puedes ayudar a extender sus codos y a empujarse hacia arriba con sus manos. Alrededor de los 5 a 6 meses puede sentar a su bebé por unos minutos sobre sus piernas o en el piso dándole soporte a su tronco para que pueda colocar sus manos en el suelo para mantener su balance o también puede jugar con sus manos agarrando juguetes. Estar sentadito por unos minutos ayudará a que su bebé fortalezca los músculos de su cuello para sostener la cabeza y pueda tener otra perspectiva de cómo ver el mundo. Aquí abajo en los comentarios déjame saber cómo te fue implementando alguna de estas actividades o si tienes alguna pregunta. Adiós y nos vemos en la próxima.